El Presidente acaba de aprobar que las operadoras den servicio gratuito a todas las escuelas públicas del país. La medida es parte de este gran desafío de estos tiempos, que nuestro pueblo se empodere. De nada vale tener tecnologías, de nada vale entender y comprender estos fenómenos si no tenemos a un pueblo consciente y que pueda tener condiciones materiales para dar la batalla. Vicepresidencia